Fue el hui que andaba ahí por el cruce de Quinigua, chacho joven, llegó ayer y luego se montó en el foie y perdió la vida. Muy lamentable este caso. Reyes Moronta. Veamos esta historia. Reyes Moronta. Reyes Moronta. Reyes Moronta. Voente corpita. Reyes Moronta. No, 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 no. Yo tiré el grito y el marido mío salió huyendo con el teléfono y yo ahí se mató el loco, se mató el loco y el papá del otro hermano de él estaba ahí parado esperando una cena y salimos todos locos, locos fue. ¿Pero esa que está ahí en su casa? No, allá arriba, donde está la gente allá. Allá, entonces Chocó muy cerca, ¿verdad? ¿Eh? Cerca de su casa, Chocó. Fue cerca de la casa de su papá, que ahí era la que vivía su papá, donde yo vivo. Sí, entonces lo llevaron al hospital. La hermana lo quería carnalizar y no pudo, lo inyectaron, no sé si lo inyectaron, no sé, porque ahí estaba casi sin respiración. Que si no lo había movido y la ambulancia dura más, se había muerto ahí. Se dio, fue toda la cabeza, todo el gole, bebé, toda la sangre ahí, tapán. Venía muy rápido, sin caco, por ese todo. ¿Cómo se llama tú aquí? Quini Hualayuca. ¿Y tu nombre? Raquel. Gracias. ¿Cómo dices que Carlos, que Reyes Moronta jugó en varios equipos? Sí, señor. Fomó parte del equipo del escogido, los gigantes de San Francisco, y actualmente fue firmado por la SAI. ¿Qué pasó en el casil? ¿De dónde fue? Sí, fue aquí mismo, como a cuatro casas de su casa. ¿Esta mata? Ya regresaba, sí. Pero me dicen que no acostumbraba mucho. No, no acostumbraba mucho, André Motores. Siempre tenía su vehículo. Eran muy conservadores en eso, pero puse la vida, cuando te toca, te toca. ¿Ok, tu nombre? Lenín Moreto. ¿Y cómo se llama la dirección? Este le llaman La Yuca, Quinigua, Villa González. Muchas gracias, Lenín. Dios me decía que hay que ayudar a los raros. ¡Ayude! ¡Ayude! Madre, perdé un hijo. Porque tengo cuatro, pero ningún hijo sustituye al otro. Y madre, que era muy pegajoso, siempre estaba aquí en la casa preguntando qué yo necesitaba, qué yo quería, y todo quería dármelo, todo lo justo que yo necesitaba. Era un buen hijo. Pero Dios me lo dio y me lo siento tan bien. Eso es todo, y a la juventud, por favor, que no, que no monten esos motores. Y si los montan, que se pongan un casco protector. ¿A qué hora ha ocurrido, la maestra? No tengo la hora precisa, por favor, como a las ocho. Y estaba sola. Estaba sola. Sí. Estaba sola. ¿Entonces era llegando a la casa? No, iba saliendo para abajo, para abajo. Como 500 metros de aquí, por aquí se perdió. Doña, ¿era el único pelotero de la familia? Sí. El único. El nombre suyo, doña. Ivo Rodrigo. Ivón Rodríguez. Ivón Rodríguez. Ivón, la madre, ¿verdad? Gracias. La muerte accidentalmente de Reyes Moronta en la yuca de Quinigua. Un joven pelotero. Cuando se desplazaba en un motor, un four wheel, como le llaman, se pidió el control, andaba sin casco protector, todos los golpes los recibió en las cabezas, y entonces, un minuto más tarde, murió, cuando le daban asistencia médica a un centro de salud público. Esa es la situación. Paz a su alma. Bien. Vamos a ver ahí, la parte baja de Santiago.